Música Seguimos informando sobre sanidad animal en Bademecum veterinario. El aporte de magnesio es vital para evitar casos de vaca caída y muertes súbitas de bovinos que están afectados por cuadros de hipomagnesemia. Consejos útiles y un tratamiento adecuado para esta enfermedad nos acerca a un integrante del servicio técnico de un laboratorio medicinal. La hipomagnesemia es un trastorno metabólico-garancial caracterizado desde el punto de vista bioquímico por un descenso en la concentración de magnesio plasmático por debajo de 2,5 miligramos por ciento. También se manifiesta clínicamente por un cuadro tetaniforme. Además es la principal causa de muerte no infecciosa en rodeos de cría. Principalmente esto ocurre en animales que están en una alimentación en base pastoril, a base de verdes de invierno como avena, cebada, centeno, raygras. Ocurre generalmente a fines de invierno, principios de la primavera. Y en zonas donde hay un clima frío, húmedo, puede ser el sur de la provincia de Córdoba, el este de La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista animal debemos considerar la edad del animal. Sabemos que los animales de mayor edad no pueden acudir a sus reservas óseas como sí lo pueden hacer los terneros menores de seis meses. El estado fisiológico, sobre todo en una preñez avanzada o en el posparto inmediato, donde aumentan mucho los requerimientos. Sobre todo en una vaca luego de tercer o cuarto parto que aumenta la producción láctea y esta producción de leche requiere de magnesio. No es una limitante la magnesemia. Con esto quiero decir que la concentración de magnesio en leche no depende del magnesio de la sangre. Siempre va a producir leche con 12 miligramos por ciento. Y por otro lado, también desde el punto de vista animal, el estado corporal. Sabemos que animales con mayor estado corporal o sobrepeso están mayormente predispuestos porque la lipomovilización es magnesio dependiente. Entonces, ante alguna restricción alimenticia o cualquier situación que genere una movilización de reservas, va a generar una demanda excesiva de magnesio. Por otro lado, tenemos que evaluar el tema medio ambiente. Sabemos que cuando aumentan las épocas de frío, tenemos varios días de frío repentino, se libera la hormona tiroidea en donde va a aumentar el metabolismo basal del animal con la consecuente movilización de reservas, aumentando este requerimiento de magnesio por la lipomovilización. También épocas donde aumentan las lluvias, se van a encharcar los suelos y esto va en contra de la biodisponibilidad del mineral por la planta. También la época donde hay rebrotes, fin de invierno, principio de la primavera, donde estos rebrotes son muy ricos en potasio, ricos en nitrógeno proteico y no proteico. Y el aumento de proteína en rumen termina transformándose en amonio, con lo cual va a aumentar el pH y va a disminuir la solubilidad del magnesio, dificultando su absorción. Desde el punto de vista de suelo, también podemos decir que suelos ácidos con baja capacidad de intercambio cationico, así como suelos arenosos de textura grosera que tienen menos coloide, retienen menos este mineral. También tenemos suelos donde hay, realmente son suelos pobres en magnesio. Sabemos que acá en la pampa húmeda tenemos uno de los suelos más ricos en potasio a nivel mundial, con lo cual va en contra de la absorción del mineral por parte del vegetal, porque para la planta es mucho más fácil absorber un cation monovalente como el potasio, a diferencia de un cation bi-valente como lo es el magnesio. También habría que evaluar la relación calcio-magnesio, donde tiene un valor crítico de 1.6 por el cima del cual se induce una deficiencia de magnesio por exceso de potasio. Bueno, habría que evaluar también otro factor predisponente como la alimentación. Sabemos que en este momento del año donde los verdeos son recursos aguachentos, o sea, tienen poca materia seca, por lo tanto aumenta mucho la tasa de pasaje, con la consecuente disminución de la absorción del magnesio por parte del sistema digestivo del rumiante. ¿Y a qué signos clínicos hay que estar atentos? Y a partir de eso, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico, además de lo que usted nos está explicando, doctor? Con respecto a los signos clínicos, principalmente se manifiesta de tres maneras. De una forma aguda, que se caracteriza por aparición de muerte súbita, animales que se encuentran en el campo sin causa aparente. Una forma aguda, que es la más típica, donde el animal se presenta en decúbito, tanto lateral como esternal, con mioclonías, exoftalme, o sea, mirada enfurecida, o pitótono, que es una hiperextensión del cuello, y una parálisis flácea, es decir, el animal no puede mantener su estación. Y después un tercer cuadro, que es la manifestación crónica, donde se ve prácticamente por una disminución de la producción, tanto de leche como de carne. Y con respecto al diagnóstico, bueno, uno debe evaluar primero, hacer la anamnesis pretérita del rodeo, es decir, averiguó los antecedentes del rodeo, si ya hubo presencia de esta patología en ese establecimiento, después ubicar la zona, si sabemos que es una zona donde hay carencia de magnesio, qué raza estamos trabajando, porque hay razas como la Jersey y la Angus, que tendrían una leve predisposición a padecer esta enfermedad metabólica o carencial, de qué edad, si son animales adultos, o estado de hembras, si están en el posparto, el peso del animal, si están con un exceso de condición corporal, y sufren alguna restricción, como lo hablábamos anteriormente, por el tema de la lipomovilización, que es magnesio dependiente. Así que reuniendo esta información, uno ya podría ir aproximadamente al diagnóstico. Y por último, bueno, ante la llegada del veterinario al establecimiento, depende cómo encuentren los animales, ¿no? Me refiero a que en el animal vivo, si uno sospecha esta patología, sobre todo si están consumiendo algún verdeo en viernes, por época del año, uno puede por ahí tomar muestras de sangre. Al animal convalesciente, aunque no es tan concluyente, y a dos o tres animales del mismo grupo que no presenten signos clínicos. ¿Y se puede prevenir el cuadro? Y en caso de producido, ¿cómo es el tratamiento que debe seguirse? Bien, sí, sí se puede prevenir. Hay varios métodos, uno de los más comunes es administrar óxido de magnesio en forma de rollos magnesiados, calculando más o menos en líneas generales unos 50 gramos de óxido de magnesio por animal, lo que aportaría 30 gramos de magnesio, que es lo que realmente necesita un animal por día. Realmente el magnesio es escaso, las reservas de magnesio en el animal, por eso es que necesitan consumirlo todos los días. Otra forma de prevenir es a través de suplementar en bateas o en bloques para lamer, con respecto al óxido de magnesio, acá en Cuenca del Salado, por ahí los animales no lo consumen porque es medio amargo, los animales empiezan a salivar, entonces esto se puede combinar con melaza líquida, que le aporta un poquito de palatabilidad y aglutina un poquito el óxido de magnesio. Otra posibilidad es también abordarlo por el lado de los bebederos, es el agua de bebida, siempre en lugares donde la salinidad sea baja y donde las lluvias por ahí no sean tan importantes porque si no el animal en vez de ir al bebedero toma agua de hojas que han quedado en el campo o que se juntan en el campo y no toma agua de bebida, que esto se va a administrar a razón de 1,7 gramos de cloruro de magnesio por litro de agua. También se puede hacer, o se recomienda pulverizar con óxido de magnesio a razón de 30 kilos por hectárea cada 15 días. Hay que abordarlo por varios frentes, ya que esta enfermedad, digamos, o este trastorno metabólico carencial es multifactorial y no hay una receta mágica. Hay que abordarlo por varios frentes porque tiene la desventaja de que no sabemos qué animales van a consumir el rollo magnesiado, qué animales van a tomar agua. Entonces, por eso es que debemos abordarlo por varios frentes. ¿Y en cuanto a algún otro, algún producto que se pueda adicionar, por ejemplo, que sea de utilidad y para revertir el cuadro generado? Cuando llegamos al campo y encontramos un animal convalesciente, nosotros lo que conocemos como vaca caída, el tratamiento para salvarle la vida al animal se hace en forma endovenosa. Esto se hace con un IMAG, que es un suplemento nutricional, corrector de desbalances agudos y crónicos de hipomagnesemia. Es el único en el mercado con la mayor concentración de magnesio y energía por mililitro de solución. Esto se hace en forma endovenosa aplicando 100 mililitros por vía yugular o también puede ser por la torácica externa o también conocida como vena mamaria. Si el animal se recupera, a las 6 horas se puede hacer un refuerzo de 2,5 mililitros cada 50 kilos de peso vivo en forma subcutánea. Lo importante acá del tratamiento inyectable es que salva la vida del animal. Y además debemos recordar que la vaca caída ha aparejado una serie de trastornos o deterioros que acompañan a la patología de base. Por el gran peso del animal, del vientre, donde apoya sobre los miembros posteriores, hay rupturas, se los conoce como daños por compresión que ocurren. Rupturas de fibra muscular con la consecuente liberación de potasio, lo que genera una hiperpotasemia, donde podemos llegar a tener arritmias. Entonces, liberación de mioglobinuria, que puede llegar a generar insuficiencia renal, daños a nivel del nervio ciático, o sea que son patologías que complican el cuadro de base. Por eso siempre recomendamos, sobre todo para esta época del año, en el periparto, fines de invierno, principios de la primavera, si sabemos que estamos ante la presencia de factores predisponentes, siempre tener un IMAG, porque salva la vida del animal. Y lo importante es prevenirlo, porque una vez que ya ocurrió, por ahí podemos salvarlo en la vida, pero sin duda que alguna merma productiva vamos a tener y estamos llegando tarde. En instantes volveremos con más información. Compartamos estos anuncios y luego de la pausa, seguimos con más Bademecum Veterinario, lógicamente por Canal Rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!